El diablo también puede curar. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Sean prudentes y manténganse atentos porque su enemigo es el diablo y anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Las falacias de Satanás se están multiplicando hoy y los que se desvían de la senda de la verdad perderán su estabilidad. No teniendo donde anclar andan a la deriva de un engaño a otro. Impulsados por los vientos de doctrinas extrañas, Satanás ha descendido con gran poder y muchos serán engañados por sus milagros. Se me ha indicado que advertirá a todos de que en el futuro será necesaria una gran vigilancia. No ha de existir la torpeza espiritual en el pueblo de Dios. Los espíritus del mal procuran activamente controlar las mentes. Los seres humanos están siendo reunidos en atados, listos para ser consumidos por los fuegos de los últimos días. Aquellos que descartan a Cristo y su justicia aceptarán los engaños que están inundando al mundo. Que los cristianos no se dejen seducir ni sorprender. El diablo, que es el enemigo de ustedes, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Habrá gente que, bajo la influencia de los espíritus malignos, realizará milagros. No necesitamos ser engañados. Pronto se producirán hechos espectaculares con los cuales el diablo tendrá mucho que ver. La palabra de Dios declara que Satanás obra milagros. Hará enfermar a la gente y después le quitará repentinamente su poder satánico. Esto hará que a los enfermos se los considere sanados. Estas obras de curación aparente pondrán a prueba a los adventistas. Si aquellos por medio de quienes se realizan curaciones están dispuestos, en vista de estas manifestaciones, a excusar sus descuidos de la ley de Dios y prosiguen desobedeciendo, aunque tengan poder en todo sentido, eso no significa que posean el gran poder de Dios. Por el contrario, es el poder obrador de milagros del gran engañador. Es un transgresor de la ley moral y utiliza toda artimaña posible para enseguecer a los seres humanos en cuanto a su verdadero carácter. Se nos ha advertido que en los últimos días el diablo hará señales y prodigios mentirosos y continuará esas maravillas hasta que termine el tiempo de gracia, a fin de poder señalarlas como evidencia de que es un ángel de luz y no de las tinieblas. Matinal, Maranata, el Señor viene.